Bueno, antes que nada, muchas gracias por este desayuno, por este momento compartido con todo tu equipo de trabajo y con todos los colegas de nuestro pueblo. Ah, bueno, gracias a ustedes por venir. La idea era, bueno, desearles un feliz día y compartir un desayuno. Como les decía a los colegas tuyos, digo, muchas veces uno se reúne de manera individual o por trabajo y tenemos un trabajo mancomunado en esto, ¿no es cierto?, de informar uno por un lado lo que hace desde el gobierno y ustedes como medio. Así que la idea era recibirlo, brindarle un café, charlar un rato, que la verdad creo que salió lindo, ¿no? Fede, sí, obviamente, y además, bueno, muchas anécdotas, ¿no? Sí, bastante, de todos lados, teníamos anécdotas de todos lados. Nos peleábamos un poco, nosotros los periodistas por ahí tenemos la costumbre de que hablamos mucho y por ahí no escuchamos, pero hoy fue repartido un poco la nota. Todos tenían algo para contar, todos teníamos algo para contar. Tal cual, tal cual. Bueno, pero ya metiéndonos en la gestión, una agenda apretada en el día de hoy porque muy temprano ya comenzaron las obras, ya el sueño comienza a hacerse realidad con el tema del cordón cuneta, ¿no? Sí, sí. Es como todo nos llevaba tiempo, imagínense que nosotros compramos moldes, tuvimos que contratar gente, tuvimos... Eso se inició el lunes cuando hicimos aquel acto, el inicio formal. Estamos en la compra de luminaria LED, estamos en la compra de la planta de osmos inversa, digamos, hay un trabajo que esto de a poquito se va poniendo en marcha. En algún momento estarán todas las obras en ejecución, que bueno, siempre aprovecho para pedir que tengan paciencia, ¿no es cierto? Porque en este momento la cooperativa está haciendo la parte de cloacas y charlando con gente en la cooperativa sabemos que tenemos reclamos, que se tira agua, que realmente se ensucia, es complejo, pero hay que hacer las obras, ¿no? Y nosotros con una alegría bárbara porque arrancamos, ya se empieza a hacer el cordón cuneta y se empieza a mover esta maquinaria grande, ¿no es cierto? Que es este proyecto tan vicioso y tan lindo que es de hábitat, ¿no? Pero bueno, siempre aprovecho para pedir paciencia porque sé que le va a generar alguna molestia a la gente, pero el resultado va a ser, la verdad, que es muy lindo para todos, ¿no? que es muy lindo para todos, ¿no? ¿Y el nido ya tiene fecha de comienzo más o menos de la obra? No, el nido no tiene fecha de comienzo todavía, nosotros vamos a conformar unos pliegos que estamos en eso para invitar a que alguna empresa, necesitamos tener una empresa que sea la que lo construye, digamos, independientemente a que ya sabemos cómo queremos trabajar nosotros, que es pedir que la gran mayoría de la gente sea de nuestro pueblo, lo mismo que los materiales, entendemos que no se puede de todo muchas veces, pero queremos la gran mayoría y tenemos que tener a un constructor, obviamente, porque la municipalidad por sí misma no puede hacer todas las obras, una cuestión lógica, se requiere mucha maquinaria, mucha gente, pero realmente una capacidad de obra, la Nación nos exige que sea una empresa o alguien que tenga capacidad de conocimiento de este tema, porque son estructuras muy grandes, digamos, requiere su complejidad. Estamos en estos días realmente largando esto, en esta primera etapa del 15% se va a comenzar con el nido, se va a hacer un porcentaje similar al 15%, y se hace cordón cuneta, planta domus y imersen, y bien se arrime esta parte, ya arrancamos también con polideportivo. Claro. Fede, también seguramente el curso este de ayudante de albañilería pueda servir para que muchos de los muchachos también se vayan sumando a las diferentes obras, ¿no? Es la idea, es la idea, la verdad que estoy más que feliz con los cursos porque arrancamos el de moldería y hay, no sé, 40 personas o más, no me animo a decir el número exacto, y ya superamos los 30 con el de construcción, que me dio un gusto barba ver un montón de gente que sé que a lo mejor no se va a dedicar a la construcción también, pero tienen ganas de hacerlo, de aprender, a lo mejor por una cuestión personal, para hacer un arreglo en su propia casa, pero ha ido, y hay otros que creo que van a encontrar una salida laboral, y esta es una de las posibilidades, en Hábitat también. Es importante tener en cuenta que Cloacas, que también vamos a buscar a alguien que lo haga, nuestras intenciones, y ya sabe la cooperativa que está invitada, digamos, es que toda la gente que podamos que trabaje en esto es muy interesante, y después hay una segunda etapa que es cuando uno termina, por ejemplo, la obra de Cloacas, las conexiones domiciliarias, y ahí es donde vamos a capacitar gente también, porque va a haber que hacer un montón de conexiones domiciliarias, pensemos que uno deja el caño y la acometida cuando se pasa la obra, pero después hay que conectar cada casa del pueblo, va a haber que ir conectándola, entonces realmente va a haber un trabajo interesante en todo esto, y estas personas que puedan capacitarse en eso, tal vez sean los futuros plomeros o trabajando también en el pueblo, que es el hecho final, que es generarse una profesión, un oficio, ¿no? Esa es la idea. Y ahora en un rato también va a estar entregando unos certificados, ¿no? Sí, sí, de un curso que se hizo ya hace unos días, de una cuestión de administración, la verdad que estamos poniéndole todo lo que ponemos a esto de capacitar gente, porque estamos convencidos que es la herramienta, ¿no es cierto?, para pedir un trabajo, entregamos los certificados y sabemos que hay gente que lo está esperando, porque lo tiene que agregar el currículum para ver si los solicitan, digamos, en un trabajo que se está pidiendo el pueblo, para nosotros es una alegría, porque evidentemente estamos brindando una herramienta, sabemos que no es nuestra función ocuparnos de la educación en sí misma, pero bueno, todas estas ayuditas que uno puede hacer es como el trabajo que se está haciendo en adicciones, en las escuelas, con gente del Grupo Cambio que hemos traído desde Córdoba, no vamos a evitar el problema de adicciones, pero sí estamos haciendo una cuestión de prevención y creo que todas estas cositas son las que van ayudando, ¿no es cierto? Nada, agradecerte por el tiempo y otra vez gracias por este momento. No, bueno, espero que pasen un feliz día, que lo pasen bien y la verdad que fue un gusto de recibirlo y le agradezco a ustedes por haber venido.